Música Bueno, aquí en la agencia de Volkswagen de Dubai nos han pedido, claro, nos conocen, al vato Walsh, como no y nos han pedido, por favor, un servicio en vivo y en directo así que ya mismo nos ponemos a trabajar Tú ponte con las llantas de delante que yo voy con las de atrás ¡Suscríbete al canal!